Te presentamos la ruta carrera RTV7K. Nuestro punto de reunión será la calle Aguascalientes, donde daremos el toque de inicio. Posteriormente se recorrerá el cerro de Macuiltépetl. Al salir del cerro, nos incorporamos a la calle Tepic y Guadalajara para dar paso y salir a la avenida Jalapa, la cual nos llevará a la zona de finanzas y será entrada para subir el cerro de la galaxia y encontrarnos finalmente con la meta. Corramos y convivamos en la carrera RTV7K. RTV7K.